¡Wow! Pasaste de cero a Taiko en 3.4 segundos, nuevo récord. Hola TV, hoy hay una loca que nos está siguiendo, seguro quiere dispararle al presidente. Si yo fuera tú, me le paraba enfrente y le daba sus macanazos, ¿en serio? ¡Puede pasar, Teniente Coronel! ¿No puede creer que me dejarán entrar? Claro. Coronel Van Baten, pase directo a la sala de ti. Sí, ya ves, ya me necesitan, así que diviértete con otras cositas. Señor Brenner, el presidente lo espera en lo que se mueve. ¡Ah, tiene más de importante! Freddy, ¿crees que pueda atacar a la gente? ¿Qué más dos guaguasos? Sí, no, no podría ser menos paciente. Pero me dijiste que me apurara, ¿qué está pasando? ¿Por qué está en tu colón? Sí, no va a caer esto, no va a caer esto. ¿Y qué? No es lo chato, no te dije si quieras. Ven a ver. ¿Y yo? Eso es lo chato. ¿Qué? Eso es lo conocido. Sí. ¿Dónde está el sol? No, no no, no sé cómo sí. Pero... ¿No? No, no. Acepta. Entonces, está bien. Sí. 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 ¿Puedo sentarme en su silla? No, no puede. Todo se graba. Ok, no lo haré. No lo haré. No lo haré. Está bien. Resolvamos esto antes de que saltamos. Señor Presidente, hubo un avance en tecnología de drones y no fuimos. No, no tiene las huellas de monstruo. ¡Golperías! Es una operación incierta y a mí lo juro. Tengo la actividad basada en el análisis del video. La información se ha eliminado. Fuimos sacados. Perdón. No, 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 no. ¿A quién le puede quitar el volante a la vuelva? ¿A quién le puede quitar el volante a la vuelva? ¿A quién le puede quitar el volante a la vuelva? ¿Qué es lo que se está haciendo? Tienen los caminos del motor. Él es y el compañero que tiene el vuelo. También el motor que está haciendo. Él es a. Trabaja en el sector. O sea, de Cascadec MIT. MIT. M. Es decir, el instituto de tecnología no es lo que estamos pensando. Bueno, Matos, es que el señor Reiner fue el campeonato mundial y el dejan que se despega de todo, me dices más fuerte. ¿Qué es lo que descubre? ¿Cuántas visitas a Galaga? Ah, solo que Galaga, que nos atacó, ya no existe, ¿no? ¿Qué es lo que se descarga? Galaga, es un telebueno punto, dado que se cree. Sí, pero no es la versión fría, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? El Galaga de hoy salió en el año 1936, pero es una vez que se descarga de año de año 1936. Y eso es más difícil de visitar, entonces para grabar, porque tenía falta de tener por favor, y claro, no pueden ver los insectos que caen en el campo. Igual que en Milita. Si ya sabían, ¿sabías en el camino, no? Así que ahí, dice que hay los insectos en el espacio pasado, una versión es unificada de un cuerpo desde 30, en la línea de día 8. ¿La dejan hablar, ustedes? ¿Quieren tener la misma de los otros? A ver, es un producto de una economía social o una fiesta de un bosque. la ciudad de основa de la ciudad de Madrid y se les queda dando cuenta que el pavio está en un videojuego quien llega la fuga de las vistas de la presidencia en un momento de seguir 0,3 de los más datos sin dos partes la llave de la ciudad de Madrid y dos de la ciudad de Madrid la ciudad de Madrid la ciudad de Madrid o de la ciudad de Madrid Gracias.